Hola invocadores, bienvenidos al parche 10.7 de LOL. En esta versión tenemos el aterrador rework de Field Sticks, varias mejoras, debilitaciones y algo que teníamos rato sin ver, unos buenos ajustes a las runas. En contenido nuevo, otro ciclo de destrucción se avecina con los nuevos rompemundos y con los aspectos de April Fuzz, un temido campeón finalmente hace sus sueños más salvajes realidad. Y una cosa más antes de comenzar, como ya se dieron cuenta, decidimos alejarnos de nuestro querido set y hacer este Actualizando de manera distinta. Seguramente mantendremos este formato durante la contingencia, lo importante es que nadie de los que hacemos este programa queríamos dejar de crear contenido para ustedes. El show debe continuar, así que hoy más que nunca, esto es Actualizando. Riven y Nasus son dos campeones que sufren mucho en etapa de líneas y por lo tanto les cuesta demasiado completar sus primeros objetos. Para que la vida de estos carrileros superiores no sea tan dura, reciben las primeras mejoras del parche. Ahora, Riven tiene mayor vida base y regeneración de vida. En el caso de Nasus, aumenta el rango de su W y la reducción de armadura que hace su E. Y no podemos perder la bonita costumbre de hablar de Akali, pero por suerte para sus fans, ahora en la sección de mejoras. Después de los cambios a su ulti, esta asesina había quedado muy vulnerable, así que su definitiva ahora tiene considerablemente menos enfriamiento. Galio siempre se ha utilizado para contrarrestar campeones de daño mágico. Debido a algunos cambios recientes, había perdido un poco esa esencia. Así que con esta versión, al utilizar su definitiva, le entrega un escudo mágico por 5 segundos a todos los aliados en el área. Y para cerrar las mejoras, ¿se acuerdan de un campeón llamado Ivern? Este bonachón de la jungla suele estar o muy fuerte o muy débil, como es el caso actualmente. Con ganas de verlo más seguido, incrementa el daño que inflige su E y se reduce el enfriamiento de su definitiva. Las noticias tristes comienzan en el carril central. Este campeón ya tiene rato aprovechándose de los descuidados que no miran el minimapa. Para darles un poquito de oportunidad y que ahora Talon tenga que administrar mejor sus emboscadas, con esta versión se reduce el daño de su W. Ahora le tomará más tiempo despejar las oleadas y sus rivales tendrán un respiro. Y seguramente ya te diste cuenta o eres de los que está en negación, pero otro campeón que está fuertísimo en el carril central es Nocturne. Con esta versión se reduce su regeneración de vida y la tasa de crecimiento de resistencia mágica. Para cerrar las debilitaciones, nos vamos al carril superior. Con los ajustes del parche pasado, Wukong quedó un poquito más dominante de lo que se esperaba. Y en el caso de Garen, este paladín está súper roto en etapa de líneas. Y luego en late, a ver quién lo baja. Para nivelar las cosas, la pasiva de Wukong le otorga menos armadura y su E inflige menos daño. Por parte de Garen, su pasiva tiene mayor enfriamiento y su Q le otorga menos velocidad de movimiento. El terror ahora invade la grieta con el rigor de Fiel Six. Con cambios estéticos que lo hacen ver aún más temible y grandes modificaciones a sus habilidades, revisemos lo que este mensajero de la muerte puede hacer de ahora en adelante. En primer lugar, deben saber que su pasiva modifica su baratija. En vez de dejar un sentinela, Fiel deja una copia de él, la cual otorga visión, pero además asusta a sus rivales al acercarse o tira una habilidad que no hará daño. Pero sí sorprenderá a más de uno, y capaz hasta le saca el destello o la curación. La idea detrás de estas réplicas macabras es que el rival no sepa cuál es el verdadero Fiel Six hasta que sea muy tarde. Segundo punto importante. Ahora, Fiel aterroriza a sus rivales por 1.25 segundos y les pega desde una posición en la cual no lo pueden ver, como por ejemplo dentro de un arbusto sin sentinela. A partir de ahora, este espantapájaros puede aterrorizar a varios rivales a la vez. La W ahora no solo le roba vida a un rival, sino a todos los que están cerca. Bien utilizada, esta herramienta puede ayudar a limpiar más rápido los campamentos de la jungla. Su definitiva se queda igual, pero ahora puede horrorizar a varios rivales a la vez, además de hacerles grandes cantidades de daño. Atentos al posicionamiento, de eso depende que le saquen el mayor provecho a la habilidad y que sean un Fiel Six de temer. Para armarse, es recomendable terminar el objeto de jungla lo más rápido posible, junto a un reloj de arena de sonias, ya que son los objetos claves para infligir mucho daño y hacer tiempo para que tus aliados puedan llegar a asistirte. Y finalmente, veamos un par de ajustes a las runas. Acondicionamiento se estaba activando muy temprano en la partida, por lo que algunos tanques estaban aprovechando de la situación. Con esta versión, la runa se activa al minuto 12 en lugar del 10. Fase Veloz es una runa usada por campeones de rango para mantener a distancia a campeones cuerpo a cuerpo. Pero ¿por qué solo unos cuantos pueden acaparar la diversión? Ahora, se aumenta la velocidad de movimiento que otorga a los campeones cuerpo a cuerpo. Cubiertos en jade de oro, regresa la línea de inspiración mesoamericana Devoradores de Mundos. De entre todos los titanes que llegaron a la existencia en este nuevo ciclo, el más temido es Malzahar. Este shaman sagrado vive con el único deseo de vengar a la naturaleza con su magia oscura. Ya sea invocando entes para que lo asistan, llenando de pesadillas la mente de sus enemigos o usando su poderoso rayo supresor, el poder mitológico de Malzahar está aquí para cambiar la realidad. ¿Qué campeón merece más el título de Devorador de Mundos que el poderoso Sion? No importa que pertenezca a un mundo antiguo. La furia de este titán lo domina y hasta los monoritos caerán ante ella. Cuando usa su mazo de jade, Sion traza un glifo antiguo en el suelo antes de hacer volar a sus enemigos. Y cuando usa su definitiva, parece que lo rodea a la sangre de los sacrificados en su honor, mientras se lanza al encuentro de sus enemigos. Nacido de las raíces del mundo, Maokai carga con la responsabilidad de recrear la vida después de cada ciclo de aniquilación. Pequeñas pero mortíferas más que las de jade persiguen a los enemigos de Maokai. Y cuando estos quieran escapar, unos brazos salidos del centro de la Tierra cortarán su camino. Su poder es su maldición, atrapado en un ciclo eterno de vida y muerte. Maokai hará revivir la creación solo para verla extinguirse una y otra vez. ¿Qué pasa si al ser más malvado de Runaterra, lo cubres con el envoltorio más suavecito, tierno y abrazable? El resultado es... ¡Veigar Cosplay de Furicuerno! Y como era de esperarse, a pesar de ser la cosa más linda del universo universal, las cosas para este pequeño siguen sin salir bien. Usando la magia estelar de su patula dorada, este malvado yordle hará caer un furicuerno sobre tu cabeza si te descuidas, te encerrará en un corralito dorado o te noqueará con una deslumbrante bola de luz y amor. Lo peor de Vega el cosplay de Furicuerno es no saber si quieres abrazarlo o matarlo. Seguramente él preferiría lo segundo. Bueno, con la llegada de FT Mobile, Teamfight Tactics y sus mini leyendas son lo de hoy. Lo siento, Nadia Sónica y Vallecreep, ya les ganaron el cosplay de la temporada. Tristana deja las pesadas ropas de artillera y se pone la piel de Pengu, el único pingüino que la equipara en valor. Cuando Tris pone un Pengu sobre la cabeza de sus enemigos y Begolus impacta con su cañón, las estrellas se acumulan para marcar todo ese daño antes de explotar en una fiesta de color y espátulas doradas. A la hora de llegar a la fiesta, no cabe duda que Tristana, cosplay de Pengu, sabe hacer su entrada y cuando alguien la cansa, también sabe sacarlo de la jugada. Y bien, todos sus comentarios, peticiones y hasta troleos finalmente fueron escuchados. ¿Lo querían? Ya lo tienen. La furia, el dolor y la maldad se mezclan con lo adorable, lo kawaii y el poder de las estrellas. Conozcan a Urgot, guardián estelar. ¿De verdad? Bueno, para ser sinceros, es solo un cosplay. Parece que Arilux aún están un poco indecisos de a qué equipo debería pertenecer el bellísimo Urgot. No entiendo por qué, solo míralo bailar. Con todo el poder estelar que maneja en esas metralletas, tus rivales no tendrán oportunidad y cuando Urgot usa su E y te lance delicadamente por los aires, una esfera ton azul lo cubrirá. Pero no se confundan, el ulti es lo que revela la cálida naturaleza de Urgot, atrayéndote a su interior para convertirte en luces de colores y vaporcito azul. Simplemente adorable. Listo, invocadores. Con eso terminamos el parche 10.7. Cubran la grieta de terror con el nuevo Feel Sticks y cuando se hartan de eso, pónganse un cosplay lleno de belleza y échenle una pizca de estrellas a sus partidas. Pero sobre todo, sobre todo, cuídense mucho. Estamos juntos en esto. Yo soy Eritra y esto fue Actualizando.